¡Eso! 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 Al mirar tus lindos ojitos mi corazón se emociona! Al mirar tus lindos ojitos mi corazón se emociona Por veces tus hermosos labios por tu sonrisa encantadora Por veces tus hermosos labios por tu sonrisa encantadora Dime si tú sientes lo mismo, quizás yo esté confundida Dime si tú sientes lo mismo, quizás yo esté confundida Acláralo mis sentimientos, ya no lo atormentes mi vida Acláralo mis sentimientos, ya no lo atormentes mi vida Y como bailan nuestros amigos de la empresa constructora Carmona Martín Carmona, Miguelito Carmona, Jorjito Zamora ¡Eso! 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 ¡Salud, salud! Al conocerte a ti, flequito, todo mi mundo ha cambiado Hasta en mis sueños me enloqueces, te llevo en mi pensamiento Hasta en mis sueños me enloqueces, te llevo en mi pensamiento Eres como el aire y el viento, lo que acaricia mi rostro Eres como el aire y el viento, lo que acaricia mi rostro Es tan grande esta emoción, lo que siente mi corazón Es tan grande esta emoción, lo que siente mi corazón Ay, quiero que seas de mí, el amor que siempre soñé A la luz de mis alegrías, el que apasiona mi mente Ay, quiero que seas de mí, el amor que siempre soñé A la luz de mis alegrías, el que apasiona mi mente Y como baila el ingeniero Jimmy Quiroz Una vueltecita y otra vueltecita Ay, quiero que seas de mí, el amor que siempre soñé A la luz de mis alegrías, el que apasiona mi mente Quiero que seas de mí, el amor que siempre soñé A la luz de mis alegrías, el que apasiona mi mente Y nos vamos bailando, bailando Por mi mala capital Oye Juancito Julcamoro Bustamante Alberto Julcamoro Bustamante Noemi Julcamoro Tanta Mariluz Julcamoro Caja Ey, 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 ey Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Y seguimos conquistando corazones En ese bajo electrónico, Angelito Lucho En esa batería, de Juancito Lucho En los teclados, de Gilberto Alaya Eso, eso, eso Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.